muy buenas chavales qué pasa cómo estamos bueno aquí estoy enseñando a los cuatro polluelos vale los primeros del año tienen hambre silla tienen dos días vale nacieron ayer ahora se lo vamos a colocar la madre quería enseñarlo pero vamos a poner ya en su sitio vale bueno ahí se la hemos devuelto de a su madre ahora estamos limpiando la jaula ahí le hemos puesto como veis a la madre extractos o sea perdón perla mórbida vale al piste el pienso aquí brócoli vale y ahí el pan hizo y nada la verdad que nacieron allá pero entre una cosa y otra no pude hacer vídeo vale aquí tenemos a estos dos que ya lo junto también ya está la canaria haciendo el nido y como se pueda ver el pájaro ahí los dos ratos de atrás de ella ahora vamos a limpiar la jaula que me queda esta vale aquí tenemos para pareja de jirgaron ahí ya lo hemos colocado el nido como veis y hasta no paran de darse el pico a estos quizá les queda algo más pero bueno ahí como podéis ver pico lo tienen ya blanco al macho lo tienen un pelín más negro pero bueno y nada quizás para los mallos ahí están ya lo hemos juntado también todavía no lo hemos puesto el nido se lo vamos a poner ya nada un poco más chavales vídeo cortito quería ver ahí los pollos vale nacieron ayer tienen dos días y nada a ver si se animan los gigaritos los mallos que la verdad que tengo bastante ilusión en ellas pero bueno ya por lo menos este año empezamos la cosa bien 4 de 4 los 4 pisados para ver para se ha comportado bastante bien y nada la madre esperamos que los críe la verdad que esta madre es bastante buena ya me ha sacado el año pasado y tengo bastante confianza en ella así que nada ahora vamos a dejar tranquilidad que se meta en el nido y poco más chavales a ver si si se quieren animar los mallos yo creo que le queda un pelín pero bueno aquí estaremos dándole buena alimentación y demás y bueno chavales muchas gracias por todo un gran saludo y nada a ir contando vale hasta luego